Me acuerdo de las teatroedas, del tío Síbala... Yo naciendo 41, ¿no? ¿Yo? No, en el 41 nació mi hermana, yo nací desde... Ah, sí, la canadina que nació en el 41, pobre. Hasta que yo nací en la calle no pasó. La casa de mi padre. Pero yo hay nombres que me suena mucho de la regañada. Es más, hay una portuguesa ahí, que mañana posiblemente la va a ir a saber. La María. María de Gracia. María Marota. María Marota. María qué? Marota. Maroto, o algo así. Pues no es. Sí, le voy a decir quiénes, que usted sabe. El hijo tenía un taxi en Portugal. Y tenía una tienda, allí en la calle que está la iglesia. ¿Cómo le llamaban él? Los margarines. Los margarines. Los margarines, margarines. Esa mujer vivía, yo desde Navidades que no la veo. El margarines se murió en septiembre. No. El margarite. No, el margarito. El hijo sí. Pero la madre, la madre, usted no la ha visto, no la conoce esa mujer. Ella tenía mucha vista para ella. María española. María española, también la voy a decir. Ah, sí. María española. ¿Cómo va a querer? La Juana española. Sí, porque en Portugal, Juana es Juana. María española. Y tu madre era María española. María española. María española. Claro. Tu madre conocía yo a tal Lisbona española y a tal María de Gracia, que era uno que le llamaba el Torro, que era de Torro Mollas. Ahora le voy a preguntar una historia que me contó mi madre, que siempre tuve dudas. Me contó mi madre, que no sé si era su abuelo o su bisabuelo, que tenía mucho dinero. ¿Tenía qué? Mucho dinero. Y lo medía por cuartitos. Y un día tenía miedo que se lo quitara y se lo trajo aquí a guardar al marido de la viuda. De la viuda. Y no hizo ningún papel ni nada. Y luego se lo pidió y le dijeron que no se lo había dado. Y se quedaron con el dinero. ¿Y quién era? Su abuelo. Y luego lo compraje los estallones todos allí. Y era su abuelo el que tenía miedo que lo robaran. Y fue ayer una mujer a robarle dinero. Y cogió solo diez casetas. Y le pregunté a ti que tenía un día ya en el saco. Una cosa de una cuartilla de trigo, media cuartilla o dos cuartillas de trigo de dinero. Y se lo dio a guardar a este. Y usted también lo oyó eso. También lo oyó. Ese era el pariente de tu madre, esa gente de los llanecos. Eran los llanecos. Claro. Los que tenían, ¿cómo tenían tanto dinero ellos? ¿Cómo lo habrían hecho? Claro. Esa gente son como estos judiños que vinieron para aquí de Montipilar. Eran portugueses. Portugueses. Eran portugueses. Tanto. Pero eran portugueses. Tanto. Los padres de tu padre eran portugueses. El tu padre era de Alcaín. Un pueblo que estaba a diez kilómetros en el Cácero Blanco. ¿Sabes? Y se me iba a caer. Y se me iba a caer. Aquí toda la gente era portuguesa. ¿Cierto? Mi abuelo... ¿Y por qué su abuelo vino de Mendrío? ¿Eh? ¿Por qué su abuelo vino de Mendrío? Porque mi abuelo vino de Mendrío porque mi abuelo vino... Ella también era de la raza portuguesa que era ese judiño. Se casó con esa mujer y aquí se quedó siempre. Porque ustedes le llamaban de monte los budiños. Ustedes eran budiños. Que decían que a los budiños les gustaba mucho el café. Que eran viciosos por el café. Pues tenían nueve hijos. Y los hizo ricos a todos. Después para regañadas. Dando carbones y todo seca. Y los hizo ricos a ellos. Ah. ¿Cómo se conocían con las mujeres y las mujeres en los barrios? Porque las mujeres y los hombres lo harían a la escuela juntos. Agárrate, eh. La que tenía el odio un poquito de tiempo él se ha quedado ahí. Sí. Ahora como ahora. Ah, es que es santo ya. Si fuera quedaron todos. Aquí había mujeres que se enamoraban a lo mejor de un guardia civil. Estaba aquí el guardia civil. No, y no fuera guardia civil. Es mismo después. Se enamoraba uno después de un poco de tiempo el odio de ella. Ya se quedaba ahí. Eso es más claro. Porque tenían que ser rígeles las mujeres. Era dictadura del raciado ya. Ya, eh. Y ahora también libertad del raciado. No sabe. Eso es por Dios. Que ahora también. Con esto le digo que no había mujeres que venían. También las había ligeritas, así. Porque en aquella fecha yo me acuerdo de haber mujeres por eso ya. Y también había adulterio. Y masca, hombre. Había adulterio tío. En esa edad. Hombres, mujeres que andaban con otros hombres que no eran sus maridos. ¿Cómo? Si en esa fecha también había mujeres que andaban con otros hombres que no eran los maridos. Sí. Más que aboros. Más que aboros. Bueno, ahora lo que es marido es tampoco. Antes, una mujer de casa de las piernas, siempre tapaba. Como tu abuela. Y esa gente. Con las espaldas que le llegaba hasta los pies. Siempre tapaba. Siempre tapaba. Cuando venía el aire, le dejaba oscuro el aire. Y le levantaba arriba. Como no tenía casi ropa en el interior ninguna. Pobre mujeres. Iban por ahí. Se iban a sentar siempre tapando. Siempre tapando. Siempre tapando. Pues no sé cómo podían ustedes hacerles el amor. Porque si estaban todo el día tapando. Todo el día tapando. Y los nobles. ¿Cómo eran los nobles? Primero, arrimabas a la puerta, eh. Ibas arrimando, ibas al baile, ibas con ellos a la puerta. Estarían para atrás. Luego ya ibas a verlas por la noche. Arrimabas a la puerta y hasta la puerta estabas bien. Hasta que te mandaban a entrar para adentro, eh. Te mandaban a andar porque usted tenía que pedir permiso al padre. No pedí permiso, no pedí permiso. Hasta que el padre un día ya dijera. Entra para adentro. No estés ahí haciendo... No. Que se acuerda uno de esos. ¿Y las bodas tío? ¿Cuánto duraban las bodas? ¿Las bodas? Sí. Las bodas no duraban como ahora. Las bodas se comían, se comían en casa de uno. Yo me casé. Y fue la gente vieja la boca. En casa. ¿Usted se acuerda bien de su boda que se le unió? Estaban un chivato, una cabra, lo que fuera, lo que fuera, comer. Allí garbanzos. Garbanzos, mambocas y cosas de esos. Es particular. Cocido. Se comía cocido en las bodas. Y se comía guisao y champaina. Claro. Como todo, eh. Se avisaba a las familias, a los amigos. Y a los vecinos. Se tenía muy en consideración también a los vecinos. Y las vecinas, cuando se iba a casar un hijo de una vecina, le llevaban huevos, le llevaban harina, le llevaban azúcar, le llevaban azúcar, le llevaban dulces. Para que hiciesen, yo me acuerdo de llevar, se va a casar, yo que sé, el hijo del tío Cabela. Pues llegaban la vecina y le llevaban un kilo de azúcar, o una docena de huevos, para hacer dulces. Que luego hacían dulces y repartían por todos los vecinos. Y a los vecinos. Y ya me lo llevaba. Claro, la gente va a tirar de la... Es con más familia que ahora, una vacuna y más pendiente. Cada uno va a lo suyo. No hay, la de eso que había de antes, amor propio. Oye, los hijos se van para aquí la vida y el hijo se van para allí. Ella se va con otra y el otro, se va con la otra y así a la parte. Es que el hijo, ahora que es, no hay amor propio. Porque no, mira, separarse, es un escadarro para los hijos ya. Y usted se llevaba muy bien con su mujer, ¿eh? ¿Qué? Que su mujer era una bendita. Usted se iba para Portugal, para acá, para allá, y su mujer nunca le decía nada. Tuvo total libertad para ir. También nunca le decía nada. ¿A que no? Nunca. Y siempre le recibía contenta. Ella venía los domingos. Como ella vio a los alfacillos estirando allí, la camisa estirando hacia la que se estaba, los pantalones estirando aquí, y se ha salido. Ella se marchaba para misa. Y se ha arreglado, se ha vestido. Se lo ha vestido. Se ha salido. Cuando venía, una bronca. Pero ella si solo decía que me iba, me echaba dos. Cuando me iba y cuando venía. Yo creía que nunca se enfadaba, que usted se iba, como siempre se iba. A mí me estaba acostumbrada, como era yo. Me iba. También. También me refía la parte de ella. Hacía cosas que no debía hacerlas. Pero ahora, de verdad, cuando le hizo falta, le hizo fácil. Mirándola, sí, 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 sí. A la hora, de la verdad, la está haciendo bien. Porque yo no tenía que lavar, yo no tenía que mentir, yo no tenía que vestir, yo no tenía que suerte. Y usted no estaba acostumbrado a hacer nada. Sí, yo no estaba acostumbrado a esas cosas. Y sin embargo, siempre... Yo no estaba acostumbrado a hacer la ropa. Que la ropa sabía poner más aparente, más eso. Y a mí nadie me ayudó a nada. A nada. A nada me busco más en casa. Nada. Yo no lo tengo más marcados. Usted solo las estuvo mirando. Y a mí nadie me ha dado una mano para el canto. Nadie. Solo sirvió la ley de la dependencia. Estuve dos años esperando. Bueno, dos años otros ya estoy esperando. Ya se lo vieron. Sí, sí. Y yo tenía que hacer de todo. Y luego ya la metina siempre lo había. El centro lo había allá. Ya estaba yo bastante bien, porque sólo por anoche. Porque por eso tenía que hacer de todo, siempre. Y me daba a levantar. Me llegó a escapar. Y yo a la cocina encendé la cocina. Sí, sí. Y poner aceite allí. La cocina volvió el aceite un poco ya caliente. Y levantó. Y ya estaba ella aquí sentada. Porque yo ya dormía en otra habitación. Acierta allí enfrente. Se me estaba quepando. Y yo un rato me había dormido. Se fue a la cocina, agarraba las paredes. Se me dio la cocina. Es que ella era muy activa. Era una mujer que siempre cocinaba. Era muy activa. Y se ve que se acordó de cocinar. Y por eso se... Acá se había que entender. Sí. Aquí no se ven que estaban mirando a la televisión. Estaban mirando a la televisión. Haciendo cosas así. Todas estas cosas las ha hecho ella. Haciendo cacharras de... De banchillo, todo esto está hecho por ella. Muchas cosas. Y también bordaba. A mí me ha enseñado cosas que ha hecho ella. Bordaba. Era una buena mujer. Por lo tanto, si no había... No había una máquina. No voy a comprar una máquina. Ella hacía camisa. Ella hacía ropa en... Sí. Tenía tres hijos. Para los hermanos. Eso es todo. Se llamaba portugués. Camisa y hacía de todo. Sí. Hablaba portugués su mujer también. Ella hablaba en portugués para mí. Yo para ella. Pero con la gente del pueblo hablaba... El pueblo toda la gente le hablaba en español. A ella toda la gente le hablaba en español. A ella toda la gente le hablaba en español. Y yo para ella siempre en portugués. Y luego estaban los muchachos. Y yo para ella siempre en portugués. Y luego estaban los muchachos. Y yo para ella siempre en portugués. Y yo para ella alejó. Y ella también se me respondió en portugués. Y ella también se me respondió en portugués. Sí, sí, sí. Y ella también se me respondió en portugués. Sí, sí. Y ella también se me respondió en portugués. A mí era así. Sí. Muy bien. Mismo, sí. Tío, muchas gracias. Bueno, sí, me he preguntado una cosa que yo no me acuerdo. ¡Gracias!